Un verso cualquiera. Sí, un verso cualquiera, que usted se acuerde. Tírame el beat. No, 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 sin beat. Hágase cuenta que usted está escuchando el beat. Oh, eh, se me olvidaron, viejo. Entro nuevamente ahí, compro dos manos a la rienda. Compro un perro prieto, pa, que te defienda. Te voy a montar la pura socio, pero no te ofenda. Ya no se calamina, cambia toda esa prenda y no te ponga negativo. Porque antes tenía visa y ahora esto es deportivo. Mira, sin viajar, yo me busco el efectivo. Y para las mujeres soy atractivo. Por eso ando con mi tola y con la seguridad de que ellas bajan solas. Tengo mi etiqueta que una Coca-Cola antes de jugar. Mira. Bienvenido, señor. Otro video para ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte. Para que esta comunidad siga creciendo y le siga llegando a más personas. Así que vamos a posicionar este canal. Vamos a hablar, vamos a compartir. Le damos la gracia a Dios por la oportunidad que nos da de hacer un nuevo contenido. Y gracias a cada uno de ustedes. Señores, la vuelta esta, como siempre, retomando como de costumbre ya la programación de Paponete a la TV. Y estamos aquí con el que más fluye. El que más fluye. El viejo de La Pista o el beat de Capea el Dough. Vamos. Usted sabe. El beat. No solamente de los exponentes que salieron. Porque son varias versiones. Sí, sí. Son varias versiones. Pero ya que usted hizo la introducción del tema de hoy y el contenido se va a tratar de Capea el Dough. Yo creo entonces que Capea el Dough viene siendo como el instrumental o la pita o como el himno nacional del género urbano. Sí, yo creo que sí. Aquí a nivel nacional yo creo que ese viene siendo el vi que nos representa. Porque, por ejemplo, tenemos ahí los gringos. Tienen, por ejemplo, el limbá. Casi todo el que está improvisando quiere que le suelten eso. Ponme ahí el limbá. Si nos vamos a comparación. Los gringos tienen más instrumentales, más famosos y más eso. Pero te estoy diciendo. Pero aquí nosotros es el que nos identifica. La mayoría dicen que es que lo que es, voy a cuadrar, voy a cuadrar un tema arriba de este. Y el que cogen es el Capea. Sí, Capea, Capea. Porque es como tan cuadradito, tan chulo, tan bonito, que todo el mundo como que encaja ahí en el rapeo. Exacto. Yo creo que hay carrera que se la deben como a Capea el Dough. Que yo creo que fueron artistas porque salieron ahí. Que no se destacaron, que solamente brillaron. Como dice una frase. Que era por la escarcha de su instrumental. Entonces, Capea el Dough viene siendo como el himno nacional del movimiento urbano. Y no de los raperos. No de los raperos. Porque dicen que no, porque eso es rap. Pero el que se ha hecho artista con Dembo ha querido montarse en Capea el Dough. No, no, es que hay un deseo. Como de todo el mundo salió un Capea. ¿Por qué tú crees que todo el mundo quiere un ejemplo, ser parte de un Capea el Dough? Mira, el que logra montarse en un Capea en el B, tiene la oportunidad, tiene la garantía sellada de entrar en lo clásico. El lápiz se montó en un Capea en el... No necesariamente. Mi hermano, por un clásico. No necesariamente. Si usted oye rap y oye al lápiz ahí, mi hermano, usted se le engrifa a los pelos. No, 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 claro. Pero que tú dices que... La motivación de un artista, montarse en un Capea el Dough, es para quedarse en lo clásico. No. Esa es una. ¿Por qué no? Esa es una, mi hermano. Es que usted ya... Usted ya pasa a lo clásico. Vuelvo y lo digo. Ya usted se hace terno en la música. Capea el Dough, la primera versión se hizo. ¿En qué año? Yo creo que ese vídeo lo hicieron como en el 2005. 2005, 2005, y yo creo que la primera fue del lápiz, me parece que fue, con Trini Blay, me parece que fue, si no me equivoco, en el 2006, salió. Es Capea el Dough más exitoso que tú entiendes para ti, porque yo tengo el mío para ti. ¿Cuál ha sido? Bueno, mi hermano, para mí, para mí, en verdad, fue la segunda parte. ¿La segunda parte para ti fue la versión más... En el 2008, 2008. La mejor versión. Para mí, para mí, fue la mejor versión. Yo diría que si hay más versiones, que hay tres versiones, la primera, segunda y tercera, y la cuarta ahora, sí, con Capea el Dough, Femina, sí. Yo diría que entonces el Capea el Dough más exitoso fue la primera versión, porque de ahí derivaron las otras tres. Mira, lo que pasa es que hay un sentimiento que va marcando de tiempo en tiempo las generaciones. Yo no te puedo decir que yo disfruté tanto por lo menos, por ejemplo, la del 2014. No, 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 o sea, digo yo que fue como más exitosa, porque de ahí derivaron las otras, pero la segunda versión se escuchó más que la primera versión. Fue más comercial. Hubo una proyección, hubieron más artistas. Tú sabes que cuando se hace una colaboración así, grupal, perdón, cada cual se motiva a difundirlo, a proyectarlo, a sacarlo de la gaveta y a regar eso por todos lados entre su gente, porque cada uno tiene un cientos de seguidores. Líder, usted que fue, que vivió esa época, nosotros que vivimos esa época. Si tú me hablas de época, yo vengo desde Vicocida, desde allá atrás. No, de la época de Cristo. Venga acá. Usted que vivió esa época, tíreme un verso ahí de Capea el Dough, de Segundo, tíreme un verso ahí, un verso ahí. Un verso cualquiera. Sí, un verso cualquiera, que usted se acuerde. Tírame el B. No, 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 sin B. Hágase cuenta que usted está escuchando el B. Oh, eh, ahí se me olvidaron, viejo. Entro nuevamente y ahí compro, toma la rienda, compro un perro prieto pa' que te defienda. Te voy a montar la pura socio, pero no te ofenda. Ya no se calamina, cambia tu esa prenda y no te ponga negativo, porque antes tenía visa y ahora estoy deportivo. Mira, sin viajar, yo me busco el efectivo y pa' las mujeres soy atractivo. Por eso ando con mi tola y con la seguridad de que ellas bajan solas. Tengo mi etiqueta que hubo una Coca-Cola antes de jugar. Mira, eso, Danny Puntos Rojo, Danny Puntos Rojo fue el creador de Capea el Dough. Y en la segunda versión, Danny Puntos Rojo es el verso que más se le ha quedado a la gente. Sí, la gente lo marcó mucho, se identifica mucho con ese verso que el que acabamos de hacer ahí, tratábamos de hacer porque no acordábamos realmente de la letra. Pero sí, viejo, todavía, todavía, yo soy uno de los que pongo, pongo en mi negocio, lo pongo. No, 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 porque eso ya entra dentro de lo clásico. Pero, ¿por qué yo entiendo que Capea el Dough no pasa de moda? Y que eso está desde el 2005, 2006 y estamos en el 2023 y ahora hay una inspiración de hacer Capea el Dough. Es que eso es de tiempo en tiempo, viejo, como yo te dije. Siempre, siempre viene nuevo, nueva, en cada generación siempre viene nuevo talento que quieren montarse ahí para hacerse eterno. Sí, pero es que hay más instrumentales, hay más instrumentales más duros que ese y no se ha quedado como himno. Sí, pero es lo que te dije, es que hay como que todo el mundo cuadra. Si tú no eres rapero, tú hay cuadra como quieras, porque es un instrumental como que te inspira a tú montarle letra, a ponerle letra. Porque es que, dime tú, nosotros una vez sacamos una vaina y fue así mismo, es tu estilo callejeros, perdón, de callejones. Es así, inspirado en Capea el Dough. Y lo escribimos encima de ese Capea. Yo creo que realmente la motivación de muchos altistas o nuevas generaciones de hacer un Capea el Dough es que porque yo creo que ahí se va a demostrar quién es duro. Tú sabes que de algunos Capea el Dough es que ha salido carrera, porque de ahí se debate. De un Capea el Dough se debate. Ahí se define. Exacto, ahí se define quién fue duro y quién es rapero de verdad. Claro. Porque ahí hay que tener cojones, como dices, para tú salir a un Capea el Dough, donde es un Royal Rambo, donde todo el mundo se va a tirar, tú el que sale ahí se va a tirar, y que tú no sabes con qué va a venir su tanejo, porque ahí es... Montan voces diferentes días. Montan, exacto. Nunca se juntan. Casi nunca se juntan. Ni nadie se le enseña, mira, fulano, este es el universo de fulano. Entonces, la sorpresa de todo el que se monta de un Capea el Dough es que cuando tú escuchas a fulano, y hay artistas que se han arrepentido, después que sale la canción de mierda. Yo debí tirar a esta. Debí tirar, me escucho charro ahí. Hablando de fulano. Sí, estoy chuipe ahí. Ya, fulano le metió durísimo. O al revés, sí, o estoy más duro que fulano, por lo menos. O estoy más duro que fulano. Y otra cosa también, que se juega mucho con pagar en plataforma, para que resalten versos de algunos Capea el Dough. Ven, sí, hay artistas. No manejo realmente esa información. Sí, claro, y hay inversionistas que le pagan a plataforma, ven, resáltame en tal canción, resáltame el verso de fulano, la participación de fulano, resáltamela ahí. Y hacen como una ronda de plataforma, y tú ves muchísimas plataformas hablando, el más duro ahí fue fulano de tal, pero es pagado, es pagado, es pagado. O sea, es con la intención de hacer una proyección. Yo creo que ya sucede en la actualidad, tu comentario. No, 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 claro, claro, ahora, porque en el Capea el Dough Segunda Versión y eso, no se veía eso. Ahora es que esta vaina se vea, tú me entiendes, eso de negocio y eso. No lo había visto así desde ese año. Claro, porque ahora mismo, entre la fémina, hay debates, yo veo gente hablando mal de la perversa y hablando bien de otros. Dicen que la perversa estuvo floja. Dicen que estuvo floja, que estuvo floja. Pero lo que te digo, no es que estuvo floja, es que tú te vas a trancar a pelear con Díez y tú vas a desarmar y tú no sabes con qué viene el otro. Cuando viene a ver el otro, te sale con una vaina. Y también, también, es que si tu vaina llega hasta ahí, si tu creatividad llega hasta ahí, por más duro que tú quieras, eso es lo que tú das. Hasta ahí es lo que tú das. Es hasta ahí es lo que tú das. Y no es el caso, y no queremos decir que ese sea el caso de la perversa. Yo realmente, yo sé que la perversa es dura. Todas tuvieron talentosas en esta nueva entrega del Capea, dirigido por el maestro, porque yo maestro, mi hermano, la trayectoria ya lo señala y lo marca como un maestro. El maestro Toxicrow, la máquina de cotorra, punto pa' él, de verdad. Realmente, Toxicrow y Dani Punto Rojo, que son hermanos, son los creadores del Capea el Doe. Tú me entiendes, ya ellos, si tú te fijas, ellos no han dejado de salir ninguna versión que se haya hecho, incluyendo la de las mujeres. Dani, es el primero que sale Toxicrow presentando el proyecto. Tú me entiendes, entonces, debió salir. Ellos nunca se han apartado, nunca se han apartado de lo que es Capea el Doe. Y realmente, hay como un movimiento de Capea el Doe, porque ahora, tú el mundazo, hay una nueva generación de alberticos, de unos nuevos talentos que están posicionados, que están creando un nuevo Capea el Doe entre ellos, su versión de ellos. Sí, porque mira el detalle. Hay unos saluditos aquí que nos escriben, pero los saludamos ahora. Dele, dele, dele. No, hay un detalle en cuanto a eso. Mira, tú bien lo acabas de decir, de que hay unos exponentes, ya digamos posicionados, que le interesa salir. Pero cuando salió el segundo, vamos a decir que salió esa constelación de Estrella, como yo bien decía en el tema. Sí. ¿Está bien el papá usted? Sí. Nada más no es Camilo Seto. Pero la constelación de Estrella, ¿cómo? Nada más no es Camilo Seto, ese que usted escucha. No, yo también escucho mi vainita, tú sabes, el piripiropi. Sí, viejito. Entonces, esa constelación de Estrella, vamos a ponerlo entre paréntesis, eran conocidos nada más entre ellos, eran estrellas sectoriales, te conocían. Por ejemplo, tú eras del sector de Herrera, allá te conocían, en tu barrio, en tu bloque, como que tú eras exponente. No había fama. No se contaba. No, no, no. No se contaba con esa fama. Fama en el nivel, fama en el nivel de ahora, pero sí ya estaban, ya estaban ellos posicionándose. Al contrario de ahora, como tú acabas de decir, estos exponentes que ya tienen una posición, ya son conocidos, ahora quieren montarse. Por lo que te dije ahorita, te dije que el que se quiere ahora, el que muestra interés de montarse es porque sabe que cuando se monta un capea, queda sellado para la historia. Ese es lo clásico del merengue. Por más malo que cantaba, casi todo, bueno, todos cantaban bien en la época de los ochenta, en los años dorados. Sí. Quedaron marcados como clásicos del merengue. Sí, pero estamos hablando ya de gente posicionada, porque no se va a quedar un clásico de que un loquito viejo. Cualquier loquito viejo que se monte un capea junto con lo duro, queda como... Ah, bueno, tú me estás diciendo, sí, los capeos de los oficiales, porque hay mil cien capeos de los que no son oficiales, pero los que se quedan como clásicos, los que se quedan como clásicos... Perdón, los que se quedan como clásicos son los oficiales, que hace Tos y Crow y esa gente. Pero claro, no, no, yo no estoy hablando de eso. Por ejemplo, quiero mencionar a unos muchachos en Navarrete, papo. Dale. No, no, yo no los conozco realmente, sino que... Como yo buscando capea, vi un trabajo de estos muchachos en Navarrete, un grupito de jóvenes, eran como cinco de ellos. De esa época, de la segunda versión que tú recuerdes, ¿quién fue el maduro para ti en Capello, segunda versión? Para mí todos fueron buenos. Sí, sí. Obviamente, no todos tuvieron el éxito artístico, no siguieron como, por ejemplo, bueno, ya Dominguelo estaba posicionado. Sí. Vaqueró, llegó muy lejos y ha seguido en la música. Mira, yo creo que de lo más exitoso, o no más exitoso, de los versos más picantes, o de la participación exacta, más picante, está el poeta callejero. Sí, muy bueno ese. El poeta callejero, Black Point, Mozart La Para, Danny Puntos Rojo. Esos son los cuatro favoritos de la segunda versión de Capello. Esos son los cuatro favoritos suyos, maestro. Sí, sí. Porque Chelocha, Chelocha rompió. Sí, pero Chelocha rompió. El verso de la participación de él no fue tan picante. Fue más popular, lo de Chelocha, por la mala palabra. Fue más como, más popular. Pero más adelante. Exacto. Por eso mismo, unos nada más se quedaron. A mí lo que más me gustó, Capello 2, que estamos like, eso, en los titulares, que ese fue el coro. Otros, seleccionaron su artista, que lo hicieron favorito, que se identificaron con su parafraseo. Y su código, porque los artistas, los artistas urbanos tienen su código de la calle, de su barrio. Exacto, exacto. Y eso fue lo que pasó. A ti te gustaron esos tres, a mí me gustaron otros, y puede que entre los tres tuyos haya dos. La parte de Don Miguelo también fue dura. Porque Don Miguelo, a Don Miguelo lo meten, porque Don Miguelo estaba rompiendo en el ciudadano. Estaba rompiendo. Y si tú te fijas, después que grabaron, después que grabaron, Don Miguelo no sale en el video de Capello. Don Miguelo no sale, hubo un problema. Usted tenía esa debajo de la manga, profesor. Ahora que me está saliendo, Don Miguelo no sale en el video. Don Miguelo no sale, realmente. No sale, porque se armó un problema después de grabar. Porque, oye, ¿qué fue lo que pasó? Ese Capello, señores, estamos dando datos históricos. Quizá este no sea el contenido que más se vea, pero es el contenido quizá más educativo en cuanto a música y cosas del género. Pero se armó un bochinche porque todo el que iba a salir ahí tenía que dar unos cuartos para el video. Y esos tigres estaban rotos. Estaban rotos. Todo el que iba a salir ahí tenía que aportar para el video. Y no sé qué problema fue que pasó. Si fue que Don Miguelo no aportó. Si fue que Miguelo dividió con la gente del Complós Récord. Pero Don Miguelo no salió en el video de Capello. No salió. Es que desde ya había una tiradera demasiado fuerte entre ellos mismos. No, y que Don Miguelo estaba rompiendo su tierra, Santiago. Tarde o temprano, tarde o temprano, se va a armar una vaina entre los santiagueros y... Y la gente de San Francisco. Y no, no, y Santo Domingo. Porque hay como una guerrita entre los grupos de aquí y los grupos de allá. No, es que no, no sale. No sale. Sí, pero es que los santiagueros siempre se han creído, siempre se han creído que Santiago tiene que ser la capital de la República. No, no, ya es otra cosa. Si tú te fijas. No, no, es que... No, no es política. Es que hay una rivalidad fuerte entre Santiago y Santo Domingo. Si tú te fijas... No, pero hay golpes ya. Oye, si tú te fijas, los rivales más fuertes, ¿quiénes son? Lice y Águila. Siempre, en la pelota sí. Lice y Águila. Sí, los eternos rivales. Exacto. Pero también, en la música no sale. Oye, las dos provincias más fuertes, ¿cuáles son? Eso es inaceptable. Esas dos, Santiago y Santo Domingo. Entonces, ¿compiten? Pero musicalmente no, viejito. Sí. No, es que no hay, no hay argumento que avale eso que tú me dices. Oye, aquí, tú me estás diciendo que no compiten porque aquí es más fuerte, un poquito más fuerte, porque aquí es que se genera todo. Pero si ponemos todo en una balanza, con todo el poder y toda la economía que está aquí, y Santiago sin economía y sin poder, se está posicionando en un sentido fuerte. Tú dices, pero ven acá. Pero si le damos el poder, la mitad de lo que nosotros tenemos, Santiago, se nos lleva todo. Manito, mira, te voy a poner claro de algo. Musicalmente. No. Espérese, que yo lo deje hablar. De él. Déjeme fluir. De él. Musicalmente, hay que separar las cuestiones, los géneros. Por ejemplo, música típica. Santiago. Se la damos. Sí. Salsa, Santo Domingo. Bachata, eso está en el país entero. En el país entero. Hay más bachateros en el Cibao que en Santo Domingo. Bueno, también se la damos a ellos. También. Exacto. Pero no me diga usted a mí que si se arma un conflicto musical, lirical, en el sentido urbano, Santiago va a salir con la capital nunca. Mencióneme por lo menos tres artistas posicionados del Cibao, de Santiago, para ser específicos. Pero están ahí mismo. Ninguno. Ahí están. Ahí están. Don Miguelo. Don Miguelo. El Nene La Menaza y Crazy Desire. Ahí están los tres. Don Miguelo es de San Francisco. Entonces, está bien. Vamos, para no salirnos y para que no se nos vaya la línea. Caperdo. Que, por cierto, que, por cierto, tuvieron que meter al mayor clásico obligado en Caperdo. Porque dejaron al mayor clásico. Y él hizo uno. O no que lo dejaron. No lo incluyeron en Caperdo. Pero, y el mayor clásico hizo un capé al Dow. Creo que en la segunda versión fue. O en la tercera versión. En la tercera versión. En la tercera versión. En la tercera versión. Y el mayor hizo un capé al Dow. Y rompió más que todos los artistas que estaban ahí. ¿Y qué hicieron? Como el mayor estaba rompiendo en la calle con su capé al Dow. Hicieron así. Hicieron un acuerdo. Vamos a meter al mayor. Y lo agregaron. Y por eso el mayor sale. En el capé al Dow. La tercera versión. Si mal no recuerdo. Sí, el 2014. Exacto. Lo metieron ahí. Porque rompió durísimo. Durísimo. Más que muchísimo. Secreto también. Secreto se burló ahí. Porque Secreto no quería saber. Había una división. Había una división de los emboceros y los raperos. Había una tiradera en ese tiempo. Y los raperos. Dice en secreto. Tú te preguntas. ¿Qué hace este embocero? Aquí. Porque fue duro. Y tuvieron que meterlo. Porque el tipo estaba rompiendo. Tú entiendes. Hablando de esos capé al Dow. Y que el primero que salió en capé al Dow. Fue el Api. Tú entiendes que el Api debió salir. En los otros capé al Dow. Yo entiendo que sí. Pero tú sabes que ya. Entre esos exponentes. Había ya un conflicto interno entre ellos. Había una diferencia de poder. De cuál le escribía más. Cuál le metía más. Cuál era más duro. Había un problema hasta de banda. Porque uno era un blon. Uno 42. Otro trinitario. Y todas esas cosas influían. En la división. En la contienda que tenían entre ellos. De este capé al Dow. De la última versión. No sé si tú lo escuchaste completo. Yo no lo he escuchado completo todavía. He escuchado algunas participaciones. Y eso. ¿Quién entiendes tú? O sea. Se llenó. Llenó la expectativa. Este capé al Dow. Para mí. Sí. En ciertas partes. Pero en otras partes no. Que yo te la voy a explicar. ¿Quién tú crees que debió estar en el capé al Dow fémina? Que se quedó. Que no la metieron. ¿Quién es? Mira, mira. Se han destacado. Con el tiempo. Después del primer capé. Se han destacado muchas exponentes. Hembras y varones. Y. Creo que este capé a 2022. Sí. 2022 me parece que fue. De la fémina. Creo que no debieron excluir. No sé por cuál motivo. Cuál razón. A Milka la más dura. Que fue una de las. Fue la pionera. Fue la pionera. Popularmente hablando. Fue la primera en salir en un capé. No, porque Meli Mel salió también. Meli Mel salió. En el capé a 2008 no. No salió Meli Mel. No. La única que representó a las mujeres. Milka. Fue Milka. Yo entiendo que. Para mí. El instrumental debieron como. Actualizarlo un poquito. Creo que sí. Porque es un clásico. Está bien que es un clásico. Sí. Pero creo que la base está. La base está. Pero le hicieron. Jugaron con los colores. Jugaron con los colores. Pero yo. Yo la escuché como muy seca. Igual. No, no. Tú sabes quién también no debió quedarse. Se le mandaron la invitación a muchísimas. Y muchísimas no quisieron participar. Pero yo creo que Toquicha. Debió estar en ese capé. Yo supongo que sí. Toquicha nunca debió rechazar la invitación. No debió. Debió. Ella por lo menos regalar. Exacto. Regalar ese aporte. Ese aporte. A su público. Exacto. Y que. Si es un capé. El capé. El capé. El capé. Fémina. De aquí. De la república. ¿Por qué no estar todita? ¿Por qué no ponerse todita en una? Como usted dijo al principio. Que ya entra entre los clásicos. Porque cuando tú pasen dos o tres tiempos. Y se vaya a poner capé. Y se pongan todas esas versiones. Obvio, hermano. No, porque ya. No fue durísimo. Ya dentro de diez años. Ninguna de estas muchachitas que ahora. No van a tener esos sonidos. Ya el linda más viral también debió salir. Con tu barriga. Pero ella fue que nos quiso. Con tu barriga. Está muy bonita ella. Mira, antes de continuar. Quiero saludar a este gran amigo nuestro. A Ricardo Cuello. Licenciado. Abogado. Ese sí es mío. Bendiciones. Ese sí es mío. El líder. Ricardo Cuello. Ese empresario joven. También abogado. Próximo candidato. ¿A qué? Pero ese próximo. Lo tenemos. Político. Sí, político. De raíz. Político. También un saludito allá en el sector de los Minas. A mi gran amigo y hermano. Que cogimos lucha juntos en todas las madrugadas. A nuestro hermano Cristian Acosta. Ese sí es lo juro. Hay que traerlo líder para acá. No se viene para acá. Yo estoy haciendo eso amargo. Invéntese algo líder. Estoy haciendo eso amargo. Es hombre sí tiene ese caco. Cristian Diol. Cristian Acosta. Saludito para ti mi hermano. Y a nuestro pana. Si es Cristian Diol que mande unos tenis para acá o un poloche. Ese es duro. A nuestro hermano Andújal. Andújal. Retiramos los saludos. Estamos en la sesión de saludos, señor. Sí, porque es que tenemos un público que nos sigue. Y también nosotros ya esto es un compromiso casi semanal. Ahora que usted menciona del público, señores. Queremos darle las gracias a la gente que nos sigue de Nueva York, Perú, Chile, Colombia, México. Gracias por el apoyo. Agradecido de cada uno de ustedes. Esperen muchas cosas buenas que vienen para ponerte la TV. Así que gracias, señores, a todas las personas que nos siguen de esos países, Suramérica, Norteamérica y del Caribe. Señores, de verdad, no lo queremos cansar mucho porque esto es un tema de caspea que tiene mucha tela por donde cortar. Y si seguimos, vamos a tener que hacer otro programa. Exacto. Para hablar de Capeldo, voy a hablar del género del movimiento urbano de la República Dominicana completo. Porque todos los artistas que se han destacado, que se han posicionado, prácticamente han participado en un instrumental de Capeldo. Muchos han participado, otros han salido de ahí, se han consagrado desde ahí. Y gracias, señores, de verdad, por soportar nuestros minutos. Y se nos quedaron mencionadas a algunas otras personas del género, pero al paso, porque apenas estamos comenzando y nada, seguimos trabajando en esto. No, y también si usted recuerda de algo, un dato importante de Capeldo, usted lo escribe ahí en los comentarios. Déjame en los comentarios que nosotros lo analizamos en cualquier momento, hasta su saludito le sale. Estoy pendiente que esta gente que estamos saludando siempre están al pendiente de los contenidos, comparten el contenido, siempre dan su like, siempre mantienen su campanita activa para las notificaciones. Y eso esperamos también de ustedes, porque no queremos estar brillando, sino también ponen ustedes a brillar con un saludito. No importa donde estén ubicados, cuenten con nosotros para la fama. Este es la vuelta. Este es la vuelta, sí. Y le tengo un consejo, viejo. Dele. Ya la vuelta no es México. ¿Y por dónde es la vuelta? Eso está feo, viejo. ¿La vuelta es esta, entonces? ¿Este es la vuelta? La vuelta es para ponértela, nada más. Él despide ahí, señores. Muchas gracias por su apoyo y su tiempo que nos dan. Él dice despide ahí, pero ya él despidió. ¿Qué hace? Una oración como en la iglesia.